Gracias por continuar con nosotros, ya son las 9 de la mañana con 31 minutos. Quiero recordarle a usted que nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp porque hoy tenemos a un invitado de lujo. Y bueno, antes de irnos con el invitado, también quiero felicitar a todos los periodistas en su día. Hoy es el Día Internacional del Periodista, de verdad que la mejor profesión del mundo para mí. De verdad, felicidades para nuestros compañeros de Punto Noticias también y para todos los periodistas salvadoreños y del mundo, porque es el Día Internacional del Periodista. Ahí está la información, nos vamos al otro lado del set con nuestros compañeros Kenny y Coqui. Gracias. ¿Con quién están ahí? Gracias, Albita. Felicidades a ti también por ser una excelente periodista. Gracias, igual para ti. Gracias. Bueno, tenemos invitado ya ahora Carlos Arevalo, ¿verdad? Que nos viene a visitar porque vamos a estar hablando de un tema muy importante, de un tema muy interesante y muy rico y al favorito de Coqui. Y vamos a estar hablando del café en esta ocasión, ¿verdad, Coqui? En esta ocasión, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Un aplauso para Carlos, señores, por favor. Carlos Arevalo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar del café. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, en primer lugar, bueno, vamos a decir, para identificarte, o sea, esos varistas, esos de aquellos que pruebas, ¿verdad? También. ¿Captan el café? Sí, pero en realidad, ¿cómo está, así para hablar coloquialmente, cómo está la jugada del café actualmente aquí en El Salvador? Fíjate que aquí en El Salvador el café está teniendo diferentes dimensiones. Ajá. Ya no se está viendo solo como aquel producto determinado para que uno lo haga en la casa, para que uno lo compre en el súper. Sí. Sino que se está tratando de especializar en los procesos y en la preparación. Los procesos, quiero detener en eso, a llevarlos hasta el grano, es decir, la recolección, el beneficiado, el tueste, todo esto, tener el producto determinado, la materia prima. Sí. Y luego con el tema de la preparación, porque El Salvador tiene los mejores varistas a nivel mundial. Sí. Ajá, qué bueno. Mira, yo en experiencia, cuando le he preparado, hago talleres de métodos o de preparación de café, he tenido bastante gente extranjera que se queda maravillada con lo que se hace. Sí. Con lo que un barista salvadoreño puede hacer y la materia prima que tenemos. Mira, algo que aclarar, habrá gente que no sepa, ¿verdad? ¿Qué es barismo? ¿Qué es barista? ¿Qué es ser un barista? Fíjate que ser un barista es especializarse en la preparación de bebidas. Ok. Con base en el café. Ah, ok. Pero nos referimos tanto a hacer un cappuccino con arte latte y hacer un cisne bastante bonito y bastante espectacular, cómo hacer un método de extracción manual y destacarle todos los atributos que el café naturalmente tiene. Independientemente con qué método se haga, ¿verdad? Fíjate que hay muchos. Claro, claro. De Chemex, V60, Aeropress, Prensa Francesa. La más, como que la presa francesa es como que la más normal, ¿verdad? La que la gente más conocemos. Y uno la puede encontrar bastante fácil. En cualquier lugar, correcto. Ajá, y la puede preparar en la casita. Correcto. ¿Tú hace cuánto te dedicas a esto del barismo? ¿Cómo fue que nace el gusto por el café, en tu caso? Realmente fue por un amigo que fuimos compañeros en la carrera, que él comenzó con el tema del barismo y nos contagió como a tres o cuatro. De ahí todos nos comenzamos como a especializar en el tema y como es muy afín, digamos, a mi profesión, me termine metiendo más y más y más. Tanto que he tenido la oportunidad de ir a dar las euforías a cafeterías, fincas, pequeñas tostadurías para ver todo el tema de los procesos. ¡Ay, qué bueno! Porque hay algo bien curioso. Si vos tenés una taza de café y ya sabes todo este tema de catación, identificación de defectos, uno le puede dar un forbo y decirle a la persona, mira, fíjate que la temperatura con la que estás tostando está muy baja, está muy alta, o fíjate que hay gente en el beneficio que está tratando el café de tal forma. Correcto. En vez de esta, o recolectando cerezas que están así o que están de otra manera. Sí, exacto. Uno lo puede ver solo tomando un forbito de café. Es que, bueno, la experiencia obviamente tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero es muy recalcable que un buen café, al final, un buen producto terminado, necesita un proceso de alta calidad, como en el caso que lo dijiste tú, desde el momento de la recolección de la uva, que de repente la tuesta y todo ese procedimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo has visto tú aquí en El Salvador? ¿En qué zonas de El Salvador has visto el mejor café? Pero antes que te responda eso, ¿cuál es la zona donde se ha visto el mejor café? Oswalbita, en redes sociales. Vamos. Claro que sí, compañeros, miren, ya tenemos aquí una preguntita y un saludito para el invitado de este día. Definitivamente una temática muy interesante, eso del mundo del café. Nos escribe, dice, hola, soy Carlos, ¿cuál es el mejor método para preparar el café? Ahí está la pregunta para el invitado. Ahí está, ahí está hablando de métodos para poder. Métodos y la zona donde se produce el mejor café. Primeramente, un gusto, Carlos, Tocayo. Tocayo. ¿Está bien? Charles. Depende, Charles, depende. Bueno, una, va a depender mucho de tus gustos personales y del café que tengas. Por ejemplo, si en mi caso a mí me gustan los cafés bastante cítricos, pero con bastante cuerpo. Entonces yo manipulo un poco, hago una B60, pero le pongo un filtro de calita. Es decir, mezclo un poquito dos métodos. Correcto. Esa es una receta personal, 10 de 10. Pero si no, si te gusta lo cítrico y un poco ligero, una K-Mex. Si te gusta algo más achocolatado, un poquito para todo esto, un poquito más oscuro. Caramelizado. Una prensa francesa. Ah, caramelizado. Es que sí, hay uno, es que depende. Están los caramelizados y están los más achocolatados. El caramelizado, lo bueno es que al final tiene como un regusto un poquito más dulce. En cambio, el chocolatado mantiene como un amargor. Amargor, al final. Y de ahí, una B60 tradicional, si te gusta una taza bastante compleja, que va a sentir dulce y al final un poquito cítrico. Entonces ahí sí depende mucho de lo que le guste a la persona. Del gusto, ¿verdad? Pero bueno, ahora hablando de las zonas del café, yo tengo mi favorito y que es ahí en Chalate, la finca Santa Rosa. En esa zona, de hecho hace poco fue, creo que premiada entre los primeros lugares de todo El Salvador. En taza de excelencia. Exactamente. Entonces, en tu caso, ¿cuál sería la zona que está produciendo buen, buen café? Pues realmente Chalate, Apaneca, pero he probado muy buenos cafés también del volcán de Santa Ana. Entonces, en resumen, la zona occidental suele ser bastante buena. Creo que hay de todo el mundo. Norte y occidente. Sí. Pero también lo que pasa es que en Occidente tenemos muy buenos procesos y somos muy estrictos. Digamos, la recolección, yo he hablado con fincas pequeñas y con fincas grandes. Sí. Y lo que tienen en común que a todos les interesa mucho mejorar sus procesos. Claro. Entonces, a la hora de llevar el café y el producto terminado y el grano, va muy bien tratado porque se hizo con un gran cuidado, un gran cariño. Entonces, yo te diría que si Chalate, Apaneca, un poco el volcán de Santa Ana. Ok, perfecto. Ahí está. Mire, ahí está apareciendo el número en nuestra pantalla. Háganos llegar sus dudas, sus preguntas, ¿verdad? Y Albita, ¿ya tienen preguntitas, dicen por ahí? Con mucho gusto. Entonces, trasladamos la señal con Albita para ver qué nos dice nuestra gente. Perfecto, gracias Kenny, gracias también al invitado y a Coqui. Claro. Ya tengo aquí un mensajito. Dice lo siguiente. Hola, soy Sofía. Saludos, qué gran programa. Me encanta el café. Tuve una mala experiencia porque pedí un café con cítrico de naranja y quise combinarlo con un toque de vainilla, pero no fue agradable. Siento que no lo pusieron, no lo pudieron hacer. ¿Qué recomendación le puede dar? Bueno, gracias Albita, gracias Albita. Bueno, yo, vamos al experto, pero soy de los que no, el café no se mezcla con nada. A ver, dime. De hecho, yo prefiero no mezclarlo con nada, pero de nuevo vamos que el mejor café es el café que a uno le gusta. Entonces, si a uno le gusta un café con naranja y quiere ponerle vainilla, hay dos temas que se pueden ver. Una, la combinación per se, que sí se puede hacer, pero si uno le va a poner vainilla, que suele ser bastante dulce y bastante invasivo, digámoslo así, la naranja tiene que ser muy baja porque el cítrico lo va a observar y va a haber como un choque de gusto. Entonces, si uno le va a poner vainilla, tiene que hacer que el elemento de base, como la naranja, sea leve, porque si no, sí va a chocar. Ok, perfecto. Y ya, y fíjate que, bueno, al menos yo, yo así, a mí me gusta el café, ahí en la casa siempre hemos tomado café desde tiempos, verdad, inmemorables, en la olla. Tiempos inmemorables. Inmemorables, verdad, en la olla, que hasta mi abuela le echaba raspaduras de tortilla tostada. Ah, ¿en serio? Sí, el café de maíz, no es café, pero así le dice el café. Ajá, el café de maíz de cela. El café de maíz, pero bueno, pero mira, así como yo, que a mí solo me gusta degustar el café, pero degustarlo en el sentido de que, al menos yo sí le haya dado sentido de que, ah, sí, este café está pesadito. Está rico, pesadito. Rico, pesadito en la mañana. Como dice, levanta muerto, verdad. Como dice, levanta muerto, pero así como, por decirle así, que vos le hallás el gusto a chocolatado, a cítrico, pero en su estado natural, ¿verdad? ¿Dónde puedo yo abocarme? ¿Dónde hay cursos? ¿O hay páginas en internet? ¿O si vos estás en una, si no, eso en cuál? Para aprender más de la degustación de café hacia Mateo. Y de conocer el buen café. Que es la que más recomiendo, que de hecho es el Consejo Salvadoreño del Café, que de hecho yo, los cursos que tengo los he tomado ahí. Un saludo, si nos está viendo alguien del Consejo Salvadoreño del Café, son muy buenos, y los cursos que dan, excelentes, te explican, te llevan el proceso, así que es perfecto para cualquiera que quiera iniciar en eso. Ok, bueno, por ahí Albita nos comenta que tiene otra preguntita para Carlos. Vamos, Albita. Sí, miren que de verdad que ha despertado mucha inquietud el invitado de este día. Y no solamente con todo esto del café, escuchen lo siguiente. Hola, soy Lorena. Muy bonito el invitado, por cierto. Ajá. Por cierto, muy bonito el invitado. Bueno, Lorena, ahí ya lo va a saludar Carlitos. Dice, para Carlos, ¿cuál es el mejor acompañamiento para degustar un buen café en cuanto a postres? Hola, Lorena. Saludos y muchas gracias por el halago. El halago. El halago. Con un brownie de chocolate amargo, por ejemplo. Y encima yo podría venir y bañarlo con un poco de caramelo. Rico. Entonces, las notas del café hacen un maridaje perfecto con el postre en este caso. Claro. O me puedo comer un pie de manzana si el café que estoy tomando es más málico. Tiene más notas como manzana verde, por decir algo. Ya, y ¿sabes? Otra pregunta. También lo común en nuestros hogares salvadoreños es tener la cafetera, ¿verdad? Poner el café y que despida, ¿verdad? También hace poco, bueno, hace poco digo yo porque me imagino que yo tengo más edad que vos. Conocimos esa de la prensa francesa, ¿verdad? Que a mí me admiró. Y lo otro que sí me... Yo lo miraba en las películas es la cafetera italiana. ¿Cuál es la diferencia entre esa cafetera tradicional de nosotros, ¿verdad? Que se pone ahí y que despide la prensa francesa y la cafetera italiana, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia del sabor del café? Digamos que van a haber tres diferencias. Yo te digo porque son las más comunes. Sí, sí. Y es la que uno puede conseguir más fácil. La idea que en la casa uno toma un café rico. Sí, sí. En la cafetera el café está mucho más tiempo en contacto con el agua y la temperatura puede subir más. Entonces, al final la taza va a ser... Se puede amargar un poquito y el café ya puede perder ciertas propiedades por la temperatura. Ok. En la prensa francesa va a tener bastante cuerpo. Va a ser notas un poco más amargas o también se puede sentir un poquito notas cítricas. Pero no va a ser un cuerpo tan pesado o tan fuerte como la cafetera italiana o la moca, que también se le llama. Esa de las tres es el más fuerte de todos. Ah, la de la italiana. Porque simula el cuerpo un espresso. Es un poco más ligero que un espresso. Ok. Ahí está, ya veo. Y aprendimos mucho, mucho acerca del café. Y eso que nos hemos quedado cortos, muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Usted despídase y siga aprendiendo de él porque a usted le gusta el café. Y, ¿sabes? Yo quisiera hacer una petición aquí a la producción, ¿verdad, Mauricio? A la gente del canal. Que lo traigamos un día, ¿verdad? No, traigamos un día para ver si podemos... Una demostración, no sé, ¿con qué método? Lo más fácil, obviamente, con la prensa francesa o algo así. Algo de marismo, ¿sí? Incluso. Que hagamos un cisnecito ahí, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Incluso podemos hacer algo para demostrar, pero también algo para que la gente lo pueda hacer en casa. Vaya, me parece, ya estamos anotados allá. Y mirá, no sé si lo podemos poner de acuerdo con una finca para que nos proporcione a lo mejor el café, o no sé si vos o algo así lo podemos hacer. Ya, vamos a ver cómo hacemos. Para hacer un programa completo, hay que mirar, es que eso da para... Claro, para otro día. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a usted también. Y nos vamos con Albita por allá. Muchísimas gracias, compañeros. De verdad, muy interesante el tema del café. Pero nosotros nos tenemos que ir a un video musical. Ya regresamos con más de Ya es Hora.